Hola, yo soy Jorge. Hola, yo soy Carlos. Y somos de Brinca, Taller de Animación. Es un estudio de animación en México, en Valle de Bravo, en un pueblito, frente a un lado. Y traemos un corto que se llama El Móvil, y que es un corto dirigido principalmente a los niños. En el camino personal me da mucho orgullo este corto, porque se hizo en un mes, de principio a final, que era un mes que teníamos parado el estudio entre una producción y otra. Toda la gente del equipo de producción del estudio acordamos que en ese mes teníamos que acabarlo, por lo tanto nos restringimos a lo que podíamos hacer en un mes, es decir, una sola locación, un solo personaje, una historia sencilla. Y elegimos una técnica y un estilo de animación que nos permitiera contar la historia de una manera efectiva. Y además, lo que nos gusta mucho de este corto es que está pensado para que luego haya una guía para padres y maestros y que sirva el cortito, más allá de la experiencia solamente de verlo, sino la experiencia que pueden tener en las escuelas maestros y en las casas los padres para hacerles preguntas pertinentes al equilibrio ambiental a sus hijos. Porque creemos que los mensajes de reflexión sobre la ecología no tienen que ser ni regaños, ni tienen que ser en un tono didáctico, sino que pueden ser divertidos y entretenidos y que los niños lo disfruten. Y que aprendan a ser un móvil y que no hay mejor manera de hablar del equilibrio que saber el trabajo que cuesta poner las cosas así. Ojalá les guste. Ojalá les guste. Ah, quedó bien. No hay asistas. No hay como que sucedan los genes. No hay como que sucedan las cosas así. Él lo ha dado mucho tiempo antes. Gracias.